Buenos días, tardes o noches, dependiendo siempre de la hora que estén viendo este video. Voy a tratar que sea lo más breve posible, no ando bien de salud, es un resfriado nada más, pero entiendan que cuando uno no se siente bien, muchas ganas de hacer algo no tiene. Entonces, primero vamos a tratar de no dar spoiler, porque solamente no sé si este video lo va a ver gente que leyó los libros, o sabe lo que va a pasar, o no, así que por las dudas no vamos a cometer errores. Creo que esta es la tercera o cuarta vez que intento grabar este video. Acá no hay edición ni nada, tengo este machetito, que tiene los puntos de los que voy a hablar. Pero bueno, como tenía escena por escena lo que me pareció más importante, está mezclado. Así que hice este otro, que bueno, acá son uno, dos, tres, cuatro, siete cosas más o menos, quizá menos. ¿Qué voy a pasar a dar mi opinión ahora? Si hay alguien nuevo viendo este video, lo que estoy haciendo es dar mi opinión del episodio 5 de House of the Dragon. Obviamente ahí capaz lo ponga en el título. No, lo voy a poner en el título. Hay otros videos ahí donde yo doy mi opinión de los episodios anteriores. Si a alguien les interesa verlo, lo pueden ver. Y si no, bueno, no pasa nada. A ver, si tengo que dar mi opinión del episodio... No sé si se escucha algo, porque justo pasó una moto, no sé qué. Bueno, el episodio me gustó. No creo que la serie vaya lenta, como muchos dijeron, muchos dicen. Hasta me hace sospechable que va más rápido de lo que uno pensaría. Obviamente, a ver, lo grosso grosso aún está lejos de pasar. Pero, a ver, el conflicto ya técnicamente está. O sea, como que las semillas de la danza ya están empezando a germinar. Ya hay brotecitos de esos frutos que van a dar. Bueno, y aparte de, como dije antes, del machete que tengo acá para no perderme lo que voy a hablar. Tengo el libro de Fuego y Sangre a Mano. Para hablar de algunas de las diferencias que hay entre la serie y el libro. Bueno, ¿por qué? Sí, no sé, porque tenía ganas, me lo puse a buscar. Para hacer más interesante todo esto. Bueno. Ya una introducción de casi cuatro minutos, un poco largo. Pero bueno, vamos a hablar... ...del capítulo en sí. Comencemos primero por el viaje del rey a Marca de Deriva. Un viaje que, por lógica, no tendría que hacer él. O sea, que es eso de que el rey vaya y te proponga a vos. A vos, si querés casar a tu hijo con su heredera. Vemos que no lo recibe nadie. Que está nomás Leinor con su amante. Que aparece su hermana y le dice... Papá está ahí en... Sentado en su trono, en el salón de los nueve. Anda a verlo. O sea, se nota que... La serpiente marina sigue resentido porque no le aceptó su propuesta de matrimonio. No le dieron cabida con lo de la triarquía. Obviamente, él y su esposa no eran conscientes de la condición del rey. De que tan avanzada estaba su enfermedad. No es hasta que, bueno... La princesa Rhaenys lo va a saludar a su primo. Que se da cuenta... Por la mano de, bueno, de los dedos amputados que le faltan. Le dicen también de la noticia de la muerte de Rhea Roy. Pero, bueno, el rey... No quiere hablar de eso. Quiere... Que se haga el compromiso ya. Quiere que a su hija casada... Llegan a un acuerdo. Realmente... Aceptan... El... Matrimonio. Pero se habla del tema de la sucesión. Y al rey le dice... El primogénito de ellos, sin importar su sexo... Se va a sentar... En el trono de hierro. Va, no sentar. Va a ser... El heredero de su hija. Lo cual acá vemos que... Están haciendo lo mismo que se hace en Dor. Donde... Sin importar el sexo... El hijo o hija mayor... Va a tomar el lugar de su padre o madre. Si no hay hijo, obviamente el hermano o la hermana... Tomará el lugar. Y le dice también... Ellos tomarán el apellido... Ellos tomarán el apellido... Del padre. Como es costumbre. Pero a la hora... De asumir... Tomará el apellido de Targaryen. Por el tema... Bueno, no se dice... Pero obviamente se va a entender... Que es por el tema... Toda ese... La profecía de que... Cuando llega el peligro en el norte... Un Targaryen... Tiene que estar sentado en el trono. Pero bueno... Pero bueno... Es una cosa que terminan aceptando... Total bueno... Mucho no cambia la cosa... Bueno... Después de eso... Vemos... Tres de las diferentes... Que son... Corlys hablando con su esposa... Con Rhaenys... Que esta le dice... O sea... Ellos son conscientes... De los gustos de su hijo... Y a este le dicen... Ya se le va a pasar... No hay nada más lindo que... Estar con una mujer... Pero... Su madre no está tan... Segura de esto... Y le dice... El reclamo de Rhaenys... Va a ser... Eh... Desafiado... No la van a aceptar... A mi me pasó lo mismo... Y este... Como que sigue dolido... Por el robo... De la corona... A su esposa... Cosa que ella... Bueno... Ya lo superó... También vemos... La conversación entre... Eh... Rhaenyra con Leinor... Que bueno... Acá hay es un... Ya... Diferencia con los libros... Acá lo tengo... O sea... O sea... Acá como que Rhaenyra está... Feliz... De que sea él... Su esposo... Porque no la va a molestar... Ella acepta... Eh... Sus gustos... Le dice... Casémonos... Cumplamos nuestro deber... Y después... Cada uno... Hace la suya... En los libros... No es tan así... En los libros... Bueno... En realidad... No está feliz... De que... Leinor sea... Eh... Su prometido... Por una cuestión... Bueno de... Ella tiene que tener descendencia... Para después su reclamo... Para hacerlo más sólido... Porque a ver... Se muere sin hijos... Se muere sin... Descendencia... ¿Quién va... Eh... Sucederla después? ¿Sus hermanos? ¿Su tío? Y a ver... Con los gustos de... De Leinor... Era imposible... Que eso... Pasara... De hecho... Acá en el libro... Se dice... A ver... Sin embargo... El rey... Y el consejo... No se molestaron... En consultar a Rhaenyra... Que demostró... Ser hija de su padre... Y expuso sus ideas... Sobre con quien... Deseaba casarse... Sabía cuanto... Había que saber... Sobre Leinor Velaryon... Y no deseaba... En modo alguno... Ser su esposa... Mis medios hermanos... Serían más de su agrado... Dijo al rey... La princesa... Siempre ponía buen cuidado... En referirse a los... A los hijos de la reina Alexen... Como medios hermanos... Jamás como hermanos... Y aunque esa alteza... Razonó con ella... Le imploró... Le gritó... Y la llamó hija... Desagradecida... Ninguna palabra suya... Pudo disuadirla... Hasta que sacó el asunto... De la sucesión... Lo que un rey había hecho... Un rey podía deshacerlo... Se casaría como lo ordenaba... O nombraría heredero... A su hermano paterno... A Egon... O sea... Es más o menos lo que pasa en la serie... O sea... Acá se casa... Por... Bueno... Todo el tema... De su reputación... De... Como sería mirada... Y que le dijo... Ya está... Ya estoy harto... No le dejís a nadie como esposo... Bueno... Encima me haces esto... Va... Y te casas con Lenor Bellarium... Punto... No le queda otra... Acá es porque... Bueno... Le dice... O te casas... O te casas... O nombra a tu hermano... Heredero de vos... No le queda otra... Bueno... No le quedó otra... El señor de naranjas... No acepta... Bueno... Ya voy a llegar a eso... Eh... Después bueno... Tenemos... Eh... Alicen con su padre... Que se la ve triste... Porque este se va... Y este le reclama... Le reclama que si se va... Fue por su culpa... Por ponerse... Eh... De lado... De Reinira... Y le sigue llenando la cabeza... Con que... Si ella... Sube al trono... El reino no la va a aceptar... Y para mantener su reclamo... Va a matar a los hijos de ella... Una... Mentira... No tan verdad... Y una verdad no tan... Mentira... Porque... A ver... Tanira sería incapaz... De matar a los hijos de Alicen... Sin un motivo... Ahora... Sobre los señores del reino... Eh... Todos esos... Le juraron... La alta de ella... La aceptaron como heredera... Y si... Va a haber algunos que van a decir... Nada... Pero yo no era el señor en ese tiempo... Yo no hice ningún juramento... Y aparte las leyes del consejo de 101... Dicen... Que ninguna mujer se puede sentar en el trono de hierro... Y hijos de esta... Punto... Y otros pueden decir... No, no, no... Yo quizás no haya prestado juramento... Pero mi casa si lo hice... Y vamos a... A... Eh... Honrar nuestra palabra... O sea... Ambos lados... Eh... Tienen sus puntos de vista... Son válidos los dos... Dependiendo de a quién apoyen cada uno... Que team sean... Si son... Team verde... O team negro... Como siempre digo... Yo... Apoyo el reclamo de Rhaenyra... Si ustedes no... No pasa nada... Pero bueno... Eh... Con el tema de Otto... O sea... En los libros... Eh... Creo que lo echan... Eh... Por su... Insistencia de nombrar a Aegon heredero... Acá fue todo... Eh... Un plan que... No sé si puede haber sido algo planeado por... Daemon... O por Misaria... O por Misaria... Que lo ayudó... Bueno... Eh... Después también tenemos la charla de... Eh... Indispuesta... Té... O sea... Té la luna... Estará embarazada... Se lo dieron para que no quede embarazada... En realidad... Y ahí empieza a sospechar... A dudar... De... Si... Rhaenyra le mintió... Si su padre tenía razón... Si su padre tenía razón... Que después lo llega a confirmar... Cuando... Bueno... Si el Cristo... Le confiesa todo... Y ahí se da cuenta... No... Están... Están... Me mintió... Y... ¿Le mintió? No... No le mintió... No le contó todo... Ella le preguntó... Si había pasado algo... Y le dijo... No... Y bueno... No pasó nada... Y no... No pasó nada... O sea... Su padre tenía... Razón... De que... Estaban en un... Eh... Prostíbulo... Que estaban besando... Pero no estaban... Eh... Copulando... No habían consumado el acto... Como... Él decía... Era una... Verdad media... O sea... Fue porque... Bueno... Que el chico... Es el... Pajarito... Que le fue a contar... Y también trabajaba... Para pisar ya... Realmente fue todo para... Hacer que Otto... Pisara el palito... Y lo expulsara de la corte... Pero bueno... Acá... La reina se siente... Eh... Insultada... De que su... Amiga... No fuese honesta con ella... Pero bueno... Tampoco tenía por qué decirle todo... Y es como dice... Renida... Si fuese hombre... Podría acostarse con quien quiera... Tener los bastardos que quisiera... Y a nadie le importaría... Pero no... Como nació mujer... Tiene... Eh... Que... Dar... El ejemplo... Bueno... Ya con esto... Vemos que una... Eh... Reina... Más... Enojada en sí... Porque bueno... Todo el tema del té... Que se le mandó el rey... También está enojada... Con su esposo... De hecho... Cuando el rey llega... Se desmaya... O se descompone... No sé cómo decirlo... Creo que sí... Como que se descompuso... Y él no hace nada... Más lo llamase Cristo... Él se le cuenta todo... Y luego que después... En la... A la hora de la boda... El rey da su discurso... Todo... Y es interrumpido... Porque aparece ella... Con los colores de su casa... De hecho... En la conversación que tienen... Los dos Strom... Eh... Este le dice... De... De qué color... Sabes que es la llama... De... En el faro de Antigua... Cuando... Los octavos... Llaman a su banderizo... O sea... Vos llamas a tus banderizos... A tus vasallos... Cuando vas a la guerra... Si no... No... Y le decís... Eh... Hola... Como no lo vas... Llamas para decirle... Che... ¿Qué tal todo allá? ¿Qué tal la familia? No, no... O sea... Cuando vas a la guerra... Ahí... Es cuando los convocas... O sea... Es un acto ya... Un acto no... Una... Eh... Proclamación de guerra... O sea... Ya le está diciendo a... A reír... A reír... Ya que me mentiste... Y echar a mi padre por esto... Esta vas a ser reina... Le está diciendo... Esta... Mi hijo se va a sentar en el trono... Porque es lo que corresponde... También... Que no me acuerdo el nombre de la planta que dice... Laris strom... Una planta extranjera que no tendrá que crecer ahí... Una planta que con su nombre rimaba con... Varis... Laris... Varis... ¿Qué? Bueno... Es algo que... No quería pasar de largo... Así que lo cuento... Bueno... También tenemos el caso de... Ria Royce... Su... Aparición y muerte... Acá... A manos de Taemon... En los libros... No se dice... Que... En la mate... Sino que sufre un accidente... De hecho... A ver... En la escena... O sea que... Daemon no está presente en la boda... En los libros... Acá sí... Y se le ve que el primo de... Su... Difunta esposa... Lo acusa... O sea... Técnicamente lo está acusando... O sea... Le reclama... No... Yo sé lo que hiciste... Yo sé... Obviamente no lo dice con palabras... Pero se le da a entender... Y este habla de que... Bueno... Ya que él... Y Ria Royce... No habían tenido hijos... Por derecho... Todo lo que... Ella tenía... Le iba a... Pertenecerá a él... Pertenecerá a él... De hecho le dice... Tengo pensado... A ir a... Bales... A reclamar... A reclamar... Mis derechos... Sobre... Eh... Creo que es... Pierna de las runas... El asentamiento de la casa de Royce... Bueno... No voy a dar spoiler... Porque como dije antes... No sé si hay gente... O si va a haber gente... Que leyó o no leyó el libro... Y no sabe... Que es lo que va a pasar... Si le van a dar... La herencia... O no... Lo que leemos del libro... Sabemos que lo que va a pasar... Si vieron videos de YouTube... Y se expulieron... También saben que va a pasar... Pero si no lo hicieron... Bueno... Por la duda... No hablo de nada... Pues también tenemos la enfermedad... Del rey... Como dije antes... Que está muy avanzada... Que acá entra... Lo de la... Eh... Copilación de los maestres... Y se ve... Porque a ver... Eh... No me acuerdo los nombres... La verdad... Pero bueno... Uno que le quiere dar... Otra cosa al rey... Y este dice... No, no, no... Vamos a ir con la sanguicuela... Que esto le va a salir bien... Y no... O sea... Es como que... Pueden mejorar su condición... O hacerlo... O sentirlo más aliviado... Pero cada vez está peor... Es como que no quieren... Eh... Que... Que se... Que se mejore... Es como que quieren que la enfermedad... Avance... ¿Lepra es una, no? Sí... Eh... El actor que hace de... Viserys... Salió a decir que es como una especie de lepra... Eh... La enfermedad... O sea... Estábamos todos equivocados... No es soya gris... No es envenenamiento... No es por la magia del trono... No es hemofilia... Eh... No era nada de eso... También, bueno... Se habla de... Eh... ¿Cómo se llama? Estaba acá... Perdón... Una charla que tiene el rey con... Su mano... Con Lionel Strong... Que le dice... Quizás si hubiese... No sé... Estado en batalla... Eh... Hubiese sido un hombre diferente... Y la cosa hubiese sentido distinta... Y le dice... Muchas personas que proban la batalla... Lo hubiesen... Lo hubiesen dado lo que sea por editarla... Y acá vemos... Eh... Lo que se dice en... Juego de Tronos... Que lo dice... Red Lee Baratheon... En Metastres... Que buenos guerreros... Hacen un buen rey... Rode Baratheon era un buen guerrero... Pero no fue un buen rey... El joven dragón... Que conquistó Dorne... Fue un guerrero... Hizo una campaña militar... Excelente... Pero no... No reinó... Tuvo... El error de no... Concebir un heredero... Tampoco un hombre de paz... Puede ser un buen rey... Porque a ver... Bailon el Santo... No era un guerrero... Un hombre devoto a la fe... Y... También cometió muchos errores... Ahora... ¿Qué es un buen rey? ¿Viserys fue un mal rey? No... No... No lo fue... Él hizo... Todo lo posible... Por mantener el reino en paz... O sea... Tenía un peso muy grande... En sus hombros... En su espalda... Recordemos que él no era ni la... Ni la primera... Ni la segunda opción... Para ser heredero... El heredero de Chajairis... Era... Su hijo... Aemon... Aemon muere... Y pasa... Su hermano Bailon... O sea... El padre de Viserys... ¿Por qué se lo dan a Viserys? Y dice... Bueno... Aemon murió... ¿A quién se lo damos? Démoselo a... A Rhaenys... La hija del príncipe... No, no, no... Es mujer... No se lo demos... Bueno... A su hijo... No, no, no... De apellido es Velaryon... No, no, no... Tiene que ser Targaryen... Bueno... Se damos al... Al príncipe Bailon... Que éste muere... Eh... Bueno... Voy a buscar ahora en el libro acá... Pero... A ver si lo encuentro... Bueno... Se dice que muere en una... Eh... Una información en el costado... Que... Obviamente es apendicitis... O sea... No se sabía en ese tiempo... A ver... Recordemos que las bases... De lo que es... El mundo de... Canciones, lleno y fuego... Ya sea las series... O los libros... Son medievales... Sin importar que haya dragones... Magias... Eh... Sombras... Y... Monstruos de lleno... Las bases... Son esas... No es por... Que se murió... Por... Eh... Que... Siroto lo mató... Ni nada de eso... No... No... Va... Por lo menos... Para mí no lo mató... Para mí fue una... Una muerte por... Una enfermedad... Y nada más... Fue una muerte natural... No... No tuvo nada que ver... Con un asesinato... Ni nada... Pero volviendo al tema de... De... De Viserys... Él no era ni la primera opción... Como dije antes... A él le dijeron... Che... ¿A qué ponemos en el trono? A ver... Este no... Este no... Este no... Bueno... Pongamos a este... Y salió él... Listo... Heredó un reino pacífico... Y fue como... Es más... Él dijo también que... ¿Cuál? Que no se sentía como... Como... Que podía tener que ver en nada... Porque no había hecho que llegue en nada... Sí... Si se habla de... De eso... Que si hubiese sido capaz más guerrero... Capaz... Eh... Si lo iban a recordar... Sí... Si lo iban a recordar... O algo... O sea... Habla de eso él... De... Eh... Que pasaría después de su muerte... Que cantarían canciones sobre él o... O nada... Bueno... Llegamos 30 minutos de video... Casi llegamos al final... Bueno... Eh... Seguimos con el tema de la boda... Se ven... Los barcos de los Velaryon... Llegando al desembarco de Revin... Y ante eso... Vemos a... Bruma... Que es el dragón... Bueno... Que acabó con gran parte de la teerquía... El episodio creo que fue el 3... Si creo que fue el 3... Y a... Veléis... La dragona de la reina... Eh... Rhaenys... Que ya con esto creo que sería el... Cuarto dragón que aparece ya en la serie... O sea... Nos dijeron que esta serie va a tener dragones... Bueno... Nos están mostrando dragones... Bueno... Llegan la boda... Llegan pocas casas... O sea... Para hacer una boda real... Quienes estaban... Los Lannisters... Los Hightower... Un Royce... Velaryon... Targaryen... Y... Nadie más... Obviamente bueno... Tiene que ser... Por el presupuesto de la serie... Pero bueno... Detalles menores que bueno... Que poca gente se fija... A la gente no... No... Si te entretiene la serie... Si te dejo con ganas... Si te dejo con ganas... Listo... Al siguiente domingo ves el episodio... No te vas a poner a fijar... De los errores que hubo... Vale... Que tiene ojo crítico... Si... Bueno... Como dije... Llegan las familias... Eh... Hablan con el rey... Eh... Jason Lines... Habla con el rey... Todo... Cosas de importancia... Lo que es... Houtower... Aparece el primo de Ria Royce... El rey le da sus condolencias... La princesa le dice... Si hay algo que la corona puede hacer... Y justo es interrumpida... Porque... Bueno... Llega la familia del novio... También llega Damon... Todo... Que se llega invitado solo... Que como dije antes... En los libros... No aparece en la boda... Pero bueno... Solamente fue... Porque como sabía... Que su hermano... No iba a hacer nada... No iba a tomar una decisión... No iba a ponerse firme... Ni lo iba a echar... Y dijo... ¡Pah! Yo voy... Y listo... ¿Quién? Eh... ¿Quién? No... Se dice que llegó la reina... Le habla... Y como... Que ahora se van a poner... Los dos de su lado... Del mismo lado... Bueno... Comienza un baile... Que obviamente lo inauguran... Eh... Rhaenyra con Leinor... Hay miradas entre... Ella y... Sir... Sir Cristo... O sea... Ella sigue mirando... Todo... Que ya voy a hablar... De Sir Cristo... Pero bueno... Adelante voy a seguir... Con el tema de la boda... Eh... Obviamente... El amante de Leinor... Geoffrey Lomond... Se da cuenta... Se da cuenta... De las miradas... Se da cuenta... Que hay algo más... Y ahí... Saca... La cuenta... De quién puede ser... De quién... No... Quién es el amante... De la princesa... Y él... Al creer que están en igualdad de condiciones... Va y le habla como si nada... O sea... Estamos de la... Como diciéndole... Estamos de la misma... Socios... Pero lo que no sabe él... Es que... Eh... Sir Crispin... No... Estuvo muy feliz... Con ser... Eh... Plato de segunda mesa... Ahora... ¿Por qué lo mata? Bueno... Eh... A ver... Si vemos... También... Vemos una charla... Entre... Eh... Daemon... Y Rhaenyra... Donde esta le dice... Aún no estoy casada... ¿Querés hacerme tu esposa? Bueno... Enfrentate a la guardia... Se va muy lejos de acá... Hasta Roca Dragón... Y que hacemos... No... Como que lo está provocando... Como diciéndole... A ver... Vamos a ver... Si es verdad el dragón... Eh... Toma lo que quiere... De hecho... Se ve como que... Como que está a punto de... Besarla delante de todo... El series pone una cara de... A ver que está pasando acá... No es que... Si Crispin hizo eso... Para evitar que se supiera... Si no... Bueno... Que pasó justo en ese momento... Lo salvó justo en la... En la campana... La razón de por qué lo mata... Fue porque... Pero como dije antes... Que él no está de acuerdo... Con ser... Eh... El amante de ella... El quería... Huir... A las ciudades libres... A esos... Y vivirlos juntos... Eh... Con naranja... Y la reina... Y la princesa le dice... No... No... Yo no voy a dejar... La corona... Por unas... Unas naranjas... Y un barco... No... Yo me puedo quejar... Todo... Pero... No... Y él se siente ofendido... Y la razón por la que lo mata... Es porque ella le contó... De su trato... Con... Leinor... Y cuando... Joffrey va a hablar con él... Ahí saca... La ficha... Unen los hilos... Y... Ah... El amante... El amante... De que va a ser... El prometido de ella... Bueno... Va... Lo mata... Como diciendo... Le... Vamos a ver ahora... Eh... Que clase... De... De trato tienen... Mmm... A ver si son capas de conseguir un heredero... Que bueno... Acá... Eh... Como dije antes... Son... Detalles que... La gente pasa de largo... Porque no... No les importa... A menos que... Bueno... Si vos tenés algo crítico... Si... Porque te vas a dar cuenta... De que a ver... Un guardia real... No puede... Eh... Ir... Y golpear a un invitado... Porque si... Pueden decir... Eh... Que... Sacó... Un cuchillo... Una daga... Y pueden decir que... Quiso atacar a la princesa... No... No... Porque... En el momento que él... Empuja a... Un heredero... De una gran casa... Más con lo orgulloso... Que es la serpiente marina... Que no fue a recibir al rey... Por todo lo que hizo antes... De que no... El matrimonio... La atarquía... Técnicamente... Hubiese pedido... La cabeza de ese cristo... Y se fue como si nada... Que después... Bueno... Se está a punto de matar... Delante del... Eh... El árbol corazón... No sé si era un árbol corazón ese... No sé si era un árbol corazón ese... Bueno... Que justo aparece la reina... Que obviamente ahí se va a hacer una alianza... Que acá vemos un paralelismo... Un paralelismo no... Vemos como que... Las ambas versiones... En los... Libros... Eh... Coincisten... Está la que decía... Que no... Si Cristo no... Había rechazado... A la... A la princesa... Porque era un caballero de la guardia real... Fiel a sus votos... Y otra que acá dice... Aquella noche... Ha inculcado... Sus votos como miembro de la guardia real... Sus proezas con la espada y el mangual... Eran tales... Que no le cabía duda... De que daría con algún príncipe mercader... Que lo tomase a su servicio... Pero Rhaenyra lo rechazó... Era de la sangre del dragón... Le recordó... Y había nacido... Para algo más... Que vivir... Como la esposa de un simple mercenario... Además... Se arrumbaba sus votos... De guardia real... Porque cabía esperar... Que respetara los matrimoniales... O sea... Es como que... Ambas versiones... Pueden... Consistir... No ambas versiones... Sino que... Toman... Un poco de cada una... O toman... Una versión... Y otra versión... Porque... A ver... Como dije en el video anterior... Por más caballero de la guardia real que seas... Sos hombre... No me creo eso... No, no, no... Yo... Respeto mi voto de castidad... No, no, no... No sos un inmaculado... Que están todos castrados... Que vivieron nomás para servir... Y no tienen deseos carnales... No... Los miembros de la guardia de la noche... También tienen votos de castidad... Y no les impide ir a Villatopo... Y desenterrarte sobre... No... No... O sea... Me parece más... Eh... Sensato que haya pasado eso... Que... Se acostara con la princesa... Aunque a ver... Ya la verdad... Pensé... Nunca habéis sospechado eso de... Que hubiese sentido rechazado... Que... Pero bueno... Ya está siendo muy largo... Así que vamos a terminarlo rápido... Bueno... Ahora hablando del tema de... Sir... 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 A ver... Que chabón... Más intenso... La verdad... O sea... A ver... Pasó nomás... Una vez... Una vez... O sea... Si es capaz... De romper sus votos... Con la guardia... Que le impedía después... Romper los matrimoniales... Encima va y le cuenta a Alicen... O sea... Le va y le cuenta a la reina... Si... Si... Pasó... Pero fue conmigo... O sea... Alicena se siente mal... Por romper sus votos... A ver... Si no... No querías romper tus votos... No lo hubieses hecho... No... Le echa la culpa... A Rhaenyra... Todo... De que no... Ella me provocó... Ella me sedujo... No... No... A ver... No... No... Y no... Ella sí se le insinuó... Ella sí le hizo la oferta... Todo... Como que... Le propuso... Todo... Pero... Él al final terminó aceptando... Él pudo haberse dicho... No, no... No puedo hacer esto... Mis votos me lo prohíben... Haberse ido... Dice... No... No puedo haberse hecho nada... Porque era... Ponerse en contra de la princesa... Va y le dice al rey... Y si no quiere decirle... Lo que está haciendo su hija... Le dice... No... Póngame... En otra tarea... No quiero... No quiero estar ahí... Bueno... Ya quedó como chumbo... Cuando le contó a la reina... Pero pudo haber buscado otra salida... No... No... Él rompió sus juramentos... Porque quiso... Se hizo... Mala idea... Porque a ver... La princesa no lo quería... No sentía amor por él... Lo quería nomás... Como dice él... Como su prostituto... Y sí... Tenía... Tiene 17 años... O sea... Que pensás que va a pensar en matrimonio y todo... Lo mismo que los que piensan que no... Él era virgen cuando estuvo con ella... No... No era virgen ni nada... Pero bueno... Ya... Estoy por terminado el vídeo... Esto... Lo que sí me llevó a la conclusión... De que cada vez más... Apoyo más el reclamo de Ragnira... Llega a tener dudas en un principio... Pues dudas no... Porque a ver... Si uno lee el libro... Te das cuenta como que... Los verdes no son tan malos... Ah... No hay malos ni buenos del bando... Pero bueno... Gracias al intento de decir Crispin... Bueno... Lo voy a terminar a los 45 minutos... Un vídeo un poco largo... Eh... Se me callé el celular... Así que... Chau...